No tengo razón de ser La hizo, hizo conmigo lo que quiso No tengo razón de ser Como diablo os pude creerle Ahora no me importa nada Tengo la vida destrozada ¿Para qué quiero vivir? No tiene sentido existir Él me engañó y me la hizo Hizo conmigo lo que quiso Ey tú, no caigas por amor, por favor Ey tú, quítale tu corazón el dolor Quítale tu mente la palabra sufrimiento No llores, no supliques, no implores sentimiento Hermoso es amar y no hay que ser esclavo Recuerda muy bien, un clavo saca otro clavo Amores que te atan, te quieres suicidar Pero no vale la pena, es mejor hacer pagar Quita esas ideas locas de tu cabeza Porque en esta vida todo rota y todo cesa Esos problemitas que aún te causan sufrimiento Mañana lo verás como solo un mal momento No hay mal por ese engaño, ni cuerpo que lo resista Levántate tonta, no me seas pesimista Si piensas que el mundo aquí se acabará Te lo juro que mañana de esto tú te reirás Porque no vale la pena que de tus ojos salgan lágrimas No vale la pena que tu diario ocupe páginas No vale la pena que de tus ojos salgan lágrimas No vale la pena que tu diario ocupe páginas Tengo razón de ser, como viejos pude creerle Ahora no me importa nada, tengo la vida destrozada ¿Para qué quiero vivir? No tiene sentido existir Él me engañó y te la hizo Y quiso conmigo lo que quiso Haciendo a las mujeres, también a los hombres No generalices, no a todos los nombres Todo lo que vives yo también lo viví Y todo lo que sufro yo también lo sufrí Recurrí al alcohol, al ron y a la cerveza Pero eso no me hacía olvidar mi tristeza Te la hace, te la hace, aquí la vida no termina Amarte un poco con esta tu autoestima Amores que te atan, tú quieres suicidar Pero no vale la pena, es mejor hacer pagar Que te exagiré a los caras de tu cabeza Porque en esta vida todo rota y todo cesa Esos problemas muchas veces causan sufrimiento Mañana lo verás como solo un mal momento Te espondas en tu casa y su agranda es dolor No te refuges en tu barco porque es mucho peor Date una vuelta, salí con tus amigos Y traje tu piensa, sé lo que yo te digo Tantos hombres llorarán por ti Y tú llorando por ese pobre infeliz No vale la pena que de tus ojos salgan lágrimas No vale la pena que te guiaré tu página No vale la pena que de tus ojos salgan lágrimas No vale la pena que te guiaré un grupo de páginas Mi corazón te sé, como un viejo os pude creerle Ahora no me importa nada, tengo la vida destrozada ¿Para qué quiero vivir? No tiene sentido existir Él me engañó y me la hizo Hizo conmigo lo que quiso Lo quiero, lo amo, no puedo olvidarlo Lo quiero, lo extraño, no puedo borrarlo de mí Lo quiero, lo amo, no puedo olvidarlo Lo quiero, lo extraño, no puedo borrarlo Lo quiero, lo extraño, no puedo borrarlo de mí Lo quiero, lo extraño, no puedo borrarlo de mí Lo extraño, no puedo borrarlo de mí Lo extraño, no puedo borrarlo de mí Lo extraño, no puedo borrarlo de mí